¡Hola amigos! Ahora sí vamos a empezar con el taller 4 que es edición de muñecas. Esto incluye movimientos, vestuario externo a COVID, maquillaje y peinados. Entonces, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es lo primero? La base. La muñeca es nuestra base y de ahí parte todo. También se debe de contemplar la ropa. Dependiendo de la ropa es como vamos a empezar a editar. Si es ropa externa, empezamos con una muñeca desnuda. Si es ropa de COVID, jalamos la muñeca con la ropa de COVID sin cabello. ¿Ok? Siempre hay que recordar sin cabello y el tono de piel que vayan a querer. De preferencia. Recuerden que la ropa de COVID se puede modificar y queda muy bonita. Entonces, hay otra primera regla. Es difícil encontrar cuerpos desnudos COVID. Yo tengo una por ahí, tengo dos creo, pero no tengo muchos. Hay personas que sí los tienen. Por ejemplo, creo que JJ tiene unos. Si alguien lo conoce, puede pedírselos. Él seguramente se los va a proporcionar. O tal vez otros amigos del mundo de COVID. No estoy segura. Y si alguna vez les falla el juego y se las deja así sin ropa, pues tómenle captura porque todo eso sirve. Entonces empezamos. Yo ya tengo una muñequita que le puse ropa muy chiquita para poder facilitar la edición. Voy a trabajar en Fotolip. Sin embargo, en Pixar es exactamente lo mismo. Vamos a empezar. Ahorita es nuestro primer tutorial chiquito, básico de lo que es la edición de muñecas, pero estas bases son las mismas para cualquier tipo de edición. Es lo mismo. Se trata de articular la muñeca. Hay muñecos articulados que hasta los deditos tienen articulados. Así igual aquí se puede articular hasta los deditos. Y podemos agarrar imágenes de otras partes del cuerpo que encontremos en internet. Yo ya tengo una colección de algunas que yo he encontrado y de otras que me han mandado amigas del taller que están preciosas. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo la muñequita. Bueno, aquí ya la terminé porque me puse a practicar. Lo que hice fue lo siguiente. Naturalmente quité el fondo con Fotoroom. Recuerden que Fotoroom nos puede perder el PNG, o sea la transparencia. Entonces lo que tenemos que hacer es importarla a Pixar, guardarla con transparencia y entonces ya vamos a tener nuestra muñeca sin fondo. También recuerden que a veces los programas, perdón, a veces a los programas se les complica quitar el fondo. Hay que ayudarlos un poquito mandándolos en un fondo blanco. La manera de hacerlo o los caminos para llegar al mismo fin son diferentes. Ejemplo, si el vestido es muy grande la mando en el daily. Si el contraste no es muy bueno, pues trato de hacerla en mi modo de juego crear look, crear estilo, que es en la pasarela. Pero ahí tenemos la desventaja de que nos limitamos a las prendas que ya tenemos y no podemos poner props. Por eso yo les sugiero el daily. Entonces mándenla en daily y no importa porque la pueden modificar para ya mandar su reto a votación. Y en el daily tenemos algo muy importante, que es que nos permite tomar las prendas prestadas que no tengamos. Entonces recuerden, los caminos son diferentes, pero nos llevan al mismo objetivo. Y el objetivo es tratar de facilitarle al programa, que en este caso es PhotoRoom, para que nos quite el fondo de manera adecuada. Y si por algo nos falla algún elemento, pues lo tomamos, por ejemplo, un prop, pues le tomamos fotito aparte y lo editamos aparte y ya lo montamos en la muñeca. Pero pues eso no es necesario porque hay demasiado material en Pixar como stickers o imágenes en internet que podemos usar. Pero si alguna vez queremos un prop que a lo mejor PhotoRoom no lo está quitando bien, no importa. Tomamos captura de ese prop, lo editamos en nuestro, recortamos la imagen y lo editamos en PhotoRoom quitándole el fondo. Lo primero que voy a hacer para esta edición es aumentar mi lienzo de tamaño. En Pixar, pues, como les digo, es lo mismo, nada más que los botones son diferentes. En Fotolip escojo Instagram. Ese tamaño es como que el mismo que nos pone Pixar de base. Cuando ponen elegir lienzo transparente es este mismo tamaño. Entonces, vamos a hacer un movimiento de cintura básico y sencillo ahorita para los que todavía están aprendiendo a editar. Para algunos esto va a ser muy fácil, pero recuerden que yo tengo que, desde el principio, agarrar los temas porque habemos muchas compañeras de diferentes niveles de edición. Previamente yo busqué una manita, que es esta, y le edité un poco, no mucho. Le quité un poquito la marca de agua. Lo hice muy rápido, pero ya sabemos quitar marcas de agua. Esta piel de esta mano, como pueden ver, no coincide con el tono de piel de mi muñeca. Eso se resuelve muy fácilmente, ¿cómo? Con una, con un filtro. Aquí ya me lo aclaro un poquito. Busco uno que quede bien con... Ahí está, con el tono de piel, creo que es ese. Sí, queda bien, queda bien con el tono de piel. Muy bien. Otra cosa importante que les tengo que decir. Mi objetivo es que armemos un catálogo de muchas partes del cuerpo modificadas en todos los colores. Yo voy a trabajar con este color que es... Este es... Permítanme, ahorita les digo. Para que entonces tengamos de... Ahora sí que hay mucha tela de dónde cortar. Este tono de piel, si no me equivoco, es Light Olive. Pero déjenme verificarlo, por favor, porque se me olvidó ahorita en este momento. Lo estoy verificando en otro teléfono que tengo. Sí, este tono de piel es el Light Olive. El Faire casi no se usa nunca. Se me hace a mí demasiado claro. No lo he visto mucho en ediciones. Entonces, el Faire lo vamos a descartar. Únicamente vamos a hacer los otros... Los otros cinco que serían Tan, Olive, Medium, Dark y Dark. Podríamos descartar Tan también. Eso ya nos pondremos de acuerdo. Y todas las partes del cuerpo que vayamos recopilando las vamos a subir a nuestro grupo de Facebook, como ya lo habíamos acordado. Voy a girar la mano. Y la voy a colocar aquí a un ladito. Voy a duplicar mi muñeca. Recuerden, en Pixar es lo mismo. Y voy a borrar el brazo. Este brazo es el que voy a ocupar. Pero voy a ocupar la herramienta Invertir, que también la tiene Pixar. Aquí lo voy a dejar así, porque si no me va a dejar un brazo medio redondo. Lo invierto. Y ya tengo mi bracito. Aquí hay una parte muy importante. Tenemos que guardar nuestra extremidad en una sola imagen, en un lienzo de su tamaño. Para que después no sea muy fácil, jalarla y editarla. Esto en Pixar, pues es muy fácil hacerlo. Lo único que tenemos que hacer en Pixar es quitar la muñeca y dejar solamente la extremidad. Y guardarla en PNG. Después abrir otro lienzo en PNG, pero chiquito. O sea, por ejemplo, si es largo, pues ustedes lo escogen. Le ponen la medida, ¿no? Y entonces ya meten su extremidad. Ustedes la tienen que calcular. Meten la extremidad y la guardan ajustada. O sobre el lienzo que ya tienen, sin necesidad de volver a cargar otro lienzo, hacen grande la extremidad. El chiste es que quede el lienzo ajustado. Acá le doy exportar. Yo ya tengo ahorita en mi dispositivo este brazo independiente y lo tengo ya en PNG. Ok, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso y ya lo tengo. A esta muñeca base le vamos a borrar ahora el brazo para empezar a hacer el movimiento. Le dejo así, miren, el hombro un poquito. Y borro todo rastro del brazo anterior. Ok. Pueden, por ejemplo, también ya guardar el torso. Ahorita lo voy a hacer al final rapidísimo. Borro este brazo, ya no me sirve porque me voy a traer el nuevo. Este es el nuevo. Y voy a empezar a hacer mi movimiento. Agarro la mano y la ubico en donde debe de ir. Siempre que sea de un tamaño adecuado. Si está la manita así, ya no está bien. Tiene que ser más o menos de ese tamaño. La calculo con la otra, ¿no? Que los deditos se vean así, más o menos. Que se ve acorde con la cintura, con el ombligo. Esa. Ahí es una buena posición. Esta mano tiene un dedito atrás. Hay que borrarlo. Este dedito se borra. Ya quedó. Ahora vamos a mover el brazo. Esta parte la voy a enviar para atrás. Ojo, aquí es donde aplicamos nuestro conocimiento del hombre de Vitruvio. No podemos poner un bracito de ese tamaño. ¿Están de acuerdo? Ni lo podemos poner de ese tamaño. Porque ya está demasiado largo. El tamaño debe de ser el correcto. Ahora, cuando yo tengo mi largura correcta, pasa esto. Que se ve demasiado flaco. Ya no está proporcionado. Eso se resuelve fácilmente. Porque en Pixar tienen unos puntitos ahí. A diferencia de Fotolip, en Pixar tienes los puntos en los lados laterales. Aquí en Fotolip lo tenemos en los vértices. Esto a mí me gusta de esta aplicación porque te permite transformarlo más bonito. Miren, voy a seleccionarlo y le voy a dar a transformar. Entonces yo lo puedo engordar desde esta esquina. Lo engordo un poco. En Pixar es lo mismo, nada más que lo engordan de ladito. Pero pues realmente no hay gran diferencia. Ya lo tengo más gordito. Y ahora sí ya coincide con el peso de la muñeca. ¿Ya vieron? Ya se ve más parecido al otro brazo. Veo que me quede bien. Ahí está muy bien. ¿Ya ven? Ni siquiera se ve en dónde termina uno y empieza otro. Está muy bien. Ahora duplico el brazo. Lo duplico. Ya tengo el antebrazo. Y lo voy a colocar en el lugar correcto. En este caso la posición no tiene el codo paralelo al cuerpo. Lo tiene un poco atrás, nos podemos dar cuenta en la posición de la mano. Entonces hay que ajustar todo para que quede real. Tiene que quedar el codo, digamos, como más atrás, por decírselo, ¿no? Por decirlo. Voy a engordar un poquito. Y ya tengo visualmente el efecto como que ya está más atrás. Ahora me voy con el antebrazo. Lo voy a transformar también. Lo voy a hacer un poquito más gordito. Para que coincida con la muñeca. Con la... Sí, con la muñeca. De la mano, pues. Ahí ya va más o menos quedando. Ok. Ahora voy a proceder a borrar lo que no me gusta. Aquí Fotolip tiene la función de yo seleccionar qué capas quiero ver. Ocultar todas las capas o mostrar todas las capas. Les doy a mostrar todas las capas. Y borro lo que no me sirve. Ahora del otro brazo. Borro todo esto que no me sirve. Y aquí le vamos a dar forma. Al codo. Vamos a difuminar esto. De manera en que se fusionen las dos partes. Yo le dejo esa sombrita para darle como realismo. Y aquí nada más. Afino mi terminación. Mi codito. Restauro. Restauro si es que me pase un poco. Restauro. Y borro. Ok. Ahora. Si aquí vemos. Todavía no está bien logrado el efecto. Sigo editando. Sigo borrando. Y aquí lo que voy a hacer es. Transformarlo un poco. Lo voy a hacer un poco más. Ok. 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 lo hago hasta que me quede como debe de ser voy a restaurar el otro ya saben que se trata de borrar y restaurar difumino restauro un poquito mi sombrita esa que les digo ya quedó mejor aunque no me convence mucho no sé por qué la anterior me quedó mejor muchas veces me pasa eso que ya haces una cosa y a la segunda ya no te sale igual ustedes busquen a perfección yo no quiero alargar tanto el video pero de que se encuentra la perfección se encuentra ahora lo voy a difuminar con la mano ahí está lo difumino y ahora borro lo que no me sirve de la mano que es esa esquinita que queda ok y listo ya tenemos nuestro primer movimiento de brazos lo estoy detallando un poquito más porque no me convenció no me sirve de la mano y ¡Gracias! Como ya les he comentado, esto es de mucha paciencia. Si queremos un resultado bueno, es paciencia. Sería mucho mejor. Aquí me quedó un rastro del brazo, lo borro y listo. Ya tenemos un movimiento básico de brazos. Esta metodología es lo mismo para todos los movimientos. Recortar las extremidades e irlas articulando. O agregando otras extremidades. Generalmente se agregan piernas completas, manos o brazos completos también. Yo por ahí ya tengo un catálogo de antebrazos, brazos y piernas ya recortados para que sea más fácil esto. Pero no los tengo en muchos tonos de piel. Por eso les digo que entre todas en equipo podemos lograr tener de todas las pieles para no trabajar todas mucho. Entonces nos vamos a repartir bien. Segunda o tercera cosa y última muy importante es guardar mi extremidad solita. Así es como se arma el catálogo. Esa extremidad sabemos que ya está a medida del cuerpo. Y listo. Ya la tengo. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo tengo una muñequita con ropa ya nada más le pongo el brazo. ¿Me vieron? Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Y así vamos armando todo nuestro catálogo. Entonces, el primer ejercicio, amigas, es hacer este movimiento de brazos. Específicamente. Vamos a hacer la mano en la cintura. Pueden usar esta mano que yo use u otra mano. Y esas manos nos las compartimos, por favor, para que todas tengamos mucho material. Gracias, amigas.